Ah, ok Prepárate 1, 2, 3 Como shurikens Partiendo sillas Pateando nichas Seducen a las chicas con su honda sed Improvisando en la pista de baile Patadas voladoras y todo más de carácter El humo lo vuelve invisible Se siente echándoles contra Bruce Plin Es un super hombre Es del hándito Que tendrá una guerra que nadie ve Improvisando en la pista de baile Patadas voladoras y todo más de carácter Papará, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá Papá. Papá, papá eltas ¡Nas maldita! No era como pensaba, no era un héroe de acción Solo alucinaba con ser el salvador Y se desquita como un campeón Murriendo limones como un boxeador Aguantando los años como un Rolling Stone Improvisando en la pista de baile pa' atrás Voladora sin tomas de karate ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Pero bueno, estamos de regreso, ¿no? Ya hacía falta un lugar cómodo, ah, no es cierto, un lugar acá cálido, quería decir cálido, ¿no? Casita, rico. Feran, ¿sí a cómo te sientes ahí en el balcón? ¿Puedes fumar? Está bueno, está bueno, puedo fumar. Allá adentro no podrías fumar. No, no se puede, me dicen, no, 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 no. ¿No tienes vinito? Papita, ya llegó Wasabi, gracias a Wasabi, que siempre nos apoya con la buena comida. Y ahí está. Hoy se estrena el nuevo video de Lacho Oficial. Me gustaría estrenarlo ahora, pero lo voy a hacer de emoción. Lo voy a hacer de emoción. ¿Me dan chance de hacer la emoción o no, Lacho? ¿Sí? ¿La gente? Claro. ¿Mandamos un RT? ¿Mandamos un RT? El nuevo video de Gavos. Ahí está, ahí está. Pero ve mi grano, él es Gabo y yo soy Ramos. Oye, pero por ejemplo, tú también, ahorita te estabas tomando y dije, mejor le tomo de lado, pero no, mira, Lucho, ¿cómo le pusiste a él? Lucho. Lucho. El es Lucho y yo soy Lache. Muy bien, ¿eh? Oye, ¿y cómo hablaría Lucho? ¿Cómo habla Lucho? Hola, soy Miki, digo Lucho. Hola, ¿cómo te va? Oye, ¿tú cuando aparejiste? Sí, ayer por la mañana. Yo llevo como tres semanas aquí. Espero no durar tanto. Yo tampoco. No, yo sí, yo me quiero quedar. ¿Qué hace? El grano tendría que hablar con la voz de cierto personaje mítico. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Ash Barro. Ah, no es cierto. Ash Barro. Tengo que explotar, ahora. ¿Ah, sí, no? Bueno. Es que se transformará, es como un Pokémon grano. Uy, no, ¿qué evolucionará? ¿En qué evolucionará? Mira, me voy a la pantalla. Ahí está acomodado. Mira qué lindo, hermano. Ahí está, la Tuskin más grande del mundo. Me encanta. Y la tapo, muy bien. Bien. Ahí la vemos. ¿La ven por acá? Como en clase. Me siento en exposición en la prepa, ¿no? Cuando estaba así. Bueno, entonces. Sonó Choc en CIA TV. ¿Cómo está tuiteando? ¿Quién sabe? ¿Con el 3G, ¿no? ¿O qué? Sí. Bien, sí. Dice, aguante todo. El nuevo video del H. Vamos RT. ¡Pum! RT por acá y RT por acá. Pongo musiquita por ahí del fondo, nada más, para que se escuche algo así, no sé, tipo Amelia, ¿no? Algo así para levantar, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Ay.